¿Quieres aprender a realizar estas hermosas y delicadas cadenas para tu mamá? Quédate hasta el final de este video. Utilizar para la elaboración de nuestros collares. Vamos a utilizar cadena terminada, portadije, cristales de elección y argollas. Entonces, tomamos el portadije, nos vamos a ayudar de la pinza plana para abrir un poco y poder pasar nuestro cristal. Entonces, tomamos el cristal, lo posicionamos y vamos ajustando, nos vamos ayudando con los deditos para cerrar un poco el portadije. Nos ayudamos de la pinza plana, vamos cerrando el portadije con mucho cuidado, tomamos una argolla y vamos a abrirla con ayuda de dos pinzas planas. Abrimos un poco la argolla, la vamos a pasar por la argollita que trae el portadije. Entonces, pasamos, tomamos nuestra cadena, la pasamos por la argolla y con ayuda de otra pinza vamos a cerrarla. Debemos ajustar muy bien para que la argolla quede bien cerrada. Cerramos bien la argolla y así ha quedado nuestra cadena con un hermoso dije. Vamos a continuar con nuestra otra cadena. En la otra cadena cambia el cristal. Recuerden que en Karol pueden encontrar diferentes diseños de portadije y diferentes tejidos de cadenas y cristales para que se animen a crear hermosos diseños. Vamos a repetir los pasos, recuerda darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y darle click en la campanita para que estés pendiente de todo el contenido que subimos y no te pierdas nada. Nuevamente abrimos la argolla, vamos a pasarla por la argolla del portadije y a nuestra cadena. Entonces pasamos la cadena, cerramos con ayuda de las dos pinzas, nos ajustamos y ya han quedado terminadas nuestras dos opciones de collares. Una buena opción para regalar a mamá, espero les haya gustado.